Desde la Casa Blanca, por televisión, Donald Trump fue testigo del asalto a la democracia estadounidense. El comité del Congreso encargado de investigar los sucesos del 6 de enero de 2021 reveló detalles sobre las acciones o la falta de ellas del expresidente Donald Trump. Hemos confirmado en numerosas entrevistas con altos líderes policiales y militares, con el vicepresidente Pence, su personal y funcionarios del gobierno, que ninguno de ellos escuchó al presidente Trump ese día. No llamó para dar órdenes, no llamó para ofrecer asistencia. La investigación determinó que los asesores del expresidente le aconsejaron a Trump que ordenara a la multitud que abandonara el Capitolio, unas recomendaciones que omitió. No hay duda de que él comandó una turba, una turba que él sabía que estaba fuertemente armada, violenta y enfurecida para que marchara hacia el Capitolio en un intento de evitar la transferencia pacífica del poder. Estos hechos son indiscutibles, por lo que debe haber rendición de cuentas ante la ley y ante el pueblo. Impulsado por el Partido Demócrata y con la participación de únicamente dos congresistas republicanos, el comité presentó algunas de las nuevas pruebas, entre ellas un audio del general Mark Milley, en el que se escucha sorprendido con la reacción del mandatario. Las revelaciones llegan en la última sesión televisada de dicho comité antes del receso de verano. En otoño reanudará sus sesiones, en las que tendrá que entregar el informe final tras considerar informaciones y nuevos testigos que se han presentado en las últimas semanas.